qué tal amigos cómo están estamos aquí en farming simulator 2019 y el día de ahora tenemos una operación con esta maquinaria John Deere es una maquinaria nueva que ha venido por estos lados aquí y vean nada más es una maquinaria pequeña forestal así es que el día de ahora vamos a estar conduciendo lo que es esta máquina amigos así es que acompáñenme en mi nuevo vídeo y espero todo salga correcto y bueno amigos los encontramos en lo que es aquí la maquinaria así que vamos a operarla vean nada más aquí tenemos las palanquitas ya lo tenemos amigos yo pues lo voy a dejar ahí con el videíto le vamos a poner ahí cámara rápida ok espero lo disfruten así que vamos allá amigos y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, he hecho un stop por aquí para enseñarles que esta máquina no va como yo pensaba. Ok, esta máquina no me gusta como va, no me gusta manejarla. Vean nada más, vean el cabezal que coge el árbol, como se dobla ahí, eso no tiene que ser así. Vean, ¿qué pasa aquí? Que pues como que se buguea el cabezal y cuando tú le giras para ese lado, para la izquierda, o para cualquier lado que sea, el cabezal se dobla así. Es como lo están viendo. Entonces digo yo, ¿qué carajos con esto? Esto no tiene que estar pasando. Así que pues, no, no lo sirve amigos. Al menos para mí no me sirve para manejar esta máquina. Solo vamos a cortar este árbol y vamos a traer otra maquinaria igual que esta, ¿ok? Pero que ella es más grande. Así que, vamos allá. Y bueno amigos, aquí tenemos la otra maquinaria de John Deere. Como pueden ver, esta es de cuatro ruedas adelante y cuatro atrás. Esta maquinaria es un poco más grande que la que teníamos. Vean, es épica para manejarla. Esta maquinaria sí me encanta manejarla amigos. Se maneja muy bien. Miren la cabina. Todo, todo espeluznante. Todo tranquilón. Así que vamos a poner, vamos a prender el cabezal. Y vamos a poner la longitud de los troncos. A los que los queremos cortar. Doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Así que vamos amigos. Vean, esta sí gira el cabezal. Vean, esta sí gira el cabezal. Vean. Para donde va el brazo, ahí va la cabeza. Vean, les muestro. Vean. Es maníaca la máquina para manejarla. Así que vamos allá. Vamos a cortar este árbol que está por aquí. Perfecto. Ahí lo tenemos. Lo tiramos a nuestro costado. Y comenzamos la corta. Y bueno, lo dejo con cámara rápida. Vamos allá. Y bueno, lo dejo con cámara rápida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video